La gente con mucha emoción Recibe las décimas Agradecer a Vialidad El municipio que nos está apoyando Con el control De los carros De los carros Ya se les dificultó un poquito Para poder pasar con el trono Pero contamos con Una persona que sabe manejar Muy bien los Los tractores Entonces no hubo mucho problema La gente con mucha emoción Volvemos a repetir lo importante que es para los administradores De la página de Contra Jalisco El estar compartiendo por medio de una transmisión En esta red social que es Facebook Compartir todos los momentos que se van a vivir Durante esta feria Contra 2022 Doña Vic Estás logica Gracias Poncho Estoy viendo tus saludos Y para nosotros es muy importante también Contar siempre con tu apoyo En todo este tipo de eventos Así como el Padre Que la verdad eres un brazo fuerte Para el Padre En cuestión de ayuda El Padre está muy agradecido Contigo Poncho y también nosotros Te mandamos saludos Y esperamos vernos pronto El Padre se ve muy contento Por ahí se viene echando unos bailecitos Entonces quiere decir que él está También emocionado De ver tanta respuesta De todas las personas De aquí de Contla Ya me acerqué un poquito más Aquí con mucho cuidado A la imagen del Señor San José Ya me voy a bajar ahorita Para que lo aprecien Con más claridad ¡Suscríbete! 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 Vamos aquí a dirección Del templo ¡Suscríbete! ¿Me regalan otro vasito Por favor? ¿Del que sea? A ver denme un jarrito para que irlo presumiendo aquí por la transmisión miren nomás que bonito, que bonito detalle están regalando el ponche en vasitos desechables pero también en jarritos salud, permítame porque le voy a dar un sorbo está riquísimo, efectivamente es de de este tamarito miren ahí me acaso a ver yo un poquito si se me hace que si ay me está cayendo, vi mucho su alo adiós saludos a las muchachas martínez, aquí ya también están ellas viendo el recorrido está muy rico el ponche de verdad las personas que están viendo la transmisión y que se encuentran aquí en Contla arrímense por un vasito o un jarrito de de ponche ahorita vamos a saludar a las muchachas también que están aquí atrás buenas tardes salud 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 gracias EZ y hizo una muy bonita tarde la verdad no se siente tanta calor está la Ya el sol oculto, más o menos oculto, pero aún está muy bonita la tarde. El padre viene muy contento, ahorita lo voy a grabar un poco más de cerca. Les mando muchos saludos a todos los hijos ausentes de Contla, que la verdad, a los que pueden venir, me da mucho gusto verlos, y a mis amigos que radican en Estados Unidos, la verdad que Dios los bendiga, y a todas las personas que también se encuentran en las diferentes partes de México, pero que también son hijos ausentes de aquí de Contla, y que aquí nacieron. Les mando muchos saludos, porque en esta página hemos llegado casi a los 400 mil vistas, entonces, quiere decir que ya circulamos por mucha parte del territorio mexicano, americano, y de, sabrá Dios dónde. Entonces, agradecemos, y yo me siento muy contento, muy orgulloso de pertenecer aquí al pueblo de Contla, y les vuelvo a repetir, les mando un saludo a todos los hijos ausentes de Contla. Que Dios los bendiga, y a los que puedan venir, aquí los esperamos, si Dios quiere, con mucho gusto. ¡El calor! ¡Ructor! 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 Yo no me canso de irles compartiendo, transmitiéndoles Este recorrido, este hermoso recorrido Por las principales calles de Contra A todas las personas que no les es posible Verlo aquí en persona o físicamente Con mucho cariño yo se los transmito Por este medio, por esta red social Con mucho gusto y con mucho cariño Para todas las personas No me estaba animando a ir grabando y estar hablando Pero la verdad que es mucho mejor Estar hablando, estarles compartiendo por medio de mi voz Pues todo lo que también yo siento Entonces Aquí les comparto un poco Ya vamos acá a dirección de las subidas al cerrito El personal del ponche no se da abasto Estar repartiendo el ponche Doña Pera, salud 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 Primeramente Dios Fátima Aquí nos vemos pronto Si Dios quiere ¡Suscríbete! Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!